Estamos aquí en el campo del asiento 3. ¿Cómo va a apoyar a usted al deporte? En las elecciones tenemos un programa muy importante de identificación de los espacios 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 de los espacios. Vamos a realizar todas las instalaciones. Vamos a dignificar esas instalaciones para que Cancún y Cancún tengan instalaciones adecuadas para los espacios de los espacios de los espacios. ¿Cómo le pasa a los espacios de los espacios? ¿Cómo le pasa a los espacios de los espacios de los espacios de los espacios? ¿Cómo le pasa a los espacios de 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 los espacios? Nosotros seamos gente que se vea esos espacios y que se vea gente convirtida en una vida. Lamentablemente no puedo la ciudadanía hacer esto. Muy interesante. Yo creo que la extensión misma debe ser el enemigo a vencer. Entonces, estamos muy claros de que requerimos una mayor participación de la gente en las situaciones. Porque el mismo... ...de alguna persona que es un secreto, le puede tener el respaldo de toda la sociedad. Y si tenemos una votación muy escasa, pues no tenemos realmente elementos para poder decir que estamos atendiendo la canción de la demanda. Que voten la gente, que participen, que analicen quiénes son, cuándo se ven, qué proponen, qué lo recomiendan, qué le da valor que haya tenido el voto a esa persona. ...que parece que es la adecuada. Porque es el del mes, es el del expediente, es el del expediente. Es el del expediente, es el del expediente. Es el del expediente, es el del expediente. Es el del expediente. Nosotros vamos a hacer el voto. Y yo tengo una propuesta muy clara. ...experiencia... ... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias. 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 Gracias.